Esto es el momento Joel y Nani Doble OI Records Live Music White Lime Baby se está por ahí Caminando con mi amigo en la calle Medellín Yo sorprendido con la ciudad porque es bella así Bañado en sudor Así a calor Y frela Baby Caminando con mi dama Mi mamá Y la vi Mi peso es una dama Mi mamá Y la vi Caminando con mi dama Mi mamá Y la vi Mi peso es una dama Mi mamá Por el Valle del Cauca Me encontré una caleña preciosa hermosa Que la mente me daña Lo que me hace sacarme un truco a la manga Llevarme a la Bucaramanga Nunca toman por el puerto de Buenaventura Para vivir no es una aventura Tu belleza me lleva a la locura Contigo yo quiero ver las estrellas Celebrarlo con una botella Y la vi Y la vi Caminando con mi dama Mi mamá Y la vi Mi peso es una dama Mi mamá Barranquilla 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 Bucacar MEDIC Mami, ¿cuál vas a corte? No hay brisa Pero soy loco que te le avisa Y el viento acaricia la brisa El cabello tuyo es tan bello, mami Oye, niña, yo te quiero ver Te quiero tener, quiero tratarte bien Y apretar las montañas, cruzar el valle, el mar Ir a la costa contigo, ma Y la vi Caminando a mi dama Mi mamá Y la vi Mi precio será dama Mi mamá Y la vi Caminando a mi dama Mi mamá Y la vi Mi precio será dama No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay. Manizal. 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 Pereira. 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 Boyaco. 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 Cucuta. 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 Ellos van a San Andrés. A ver, me aparece. Tu y yo. Abrasjec выпуск. Stare. Strengthen işebacampden merci. doing Eres. Pubệt.